Ah, esta de acá arriba. Vamos, por acá. Ahí ya hay un par que se están comiendo las trampas. Ah, hay que tener cuidado que puede ir por el otro lado. Si te vas a morir, yo tengo un punto de restauración acá. Tengo un extenderte, bobo. Lo saqué el lanzacovete. Igual, vení acá nomás, déjale que las trampas hagan su defecto, a ver si pueden cruzar. Vamos más para arriba, así no te gastas el pelo tus balas. Aunque yo voy a ver si fabrico un par de balas, porque estoy medio. No gastes tanto tus lanzacovete, déjale que lleguen, déjale que lleguen todas las cabanas mortisivas. No gastes tanto, no gastes tanto. No gastes tanto. Aquí hay esa bruja, que se ven allá arriba. Dime... No gastes tanto. Es mas. ¡No! 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 Ni tengo gana de dispararte Ahora queda muy fácil esto, ¿verdad? La Eva está difícil porque ahí fueron donde nos reventaron Ahí hay mil cosas y no sé si está tan fuerte Ahora a la B La E está difícil Porque en la E siempre me matan Ahora a la B En la E, digo yo ¿La B o no la B? La B, la B de burro Mena de... Mena obsidiana Mena de bronce ¿Mena de bronce? No de bronce De cobre No, de bronce Bueno, atacan de acá, bien Buenísimo Perdón No Todo calculado Decí que me acordé de donde atacaban Más o menos Pues yo rompí todo Después de que empecé a calcular Bueno, donde puta era Y está todo pelado Ya no estoy entendiendo la mierda ¿Qué tal esa trampa de los cañones? Ah, parece que están buenas Yo mire como actuaban en una partida ahí Y les remataba Uy, los gorditos son de mierda con las garrafas Uy, hijo de puta la trampa No sé, me recago Guarda con las garrafas Trata de no tirarle las garrafas Y poder pegarle al cuerpo Ah Creo que se revienta muy fuerte ¿Las garrafas? Si, las garrafas son letales formulate ¡Gracias! Vale Para desde que se fue la retva De últimoα le empecé a reforzar al techo Ya como se que me estaban asesco con las garrafas eso es gracioso por eso no podes mirar por el lado positivo alberto por lo menos van muriendo no le estan me estan dando la opcion para la ultima base donde atacan me golpe la perla weee me golpe la perla ahhh bueno ahi esta ya me dejaron el espacio abierto para que les mate a favor si si igual esto cada vez que rompen me dejan el ingrediente aca si cada vez que se rompe una trampa me dejan el ingrediente que rompió la c la c y arriba la sabe o no la sabe la c ya la c aca esta ya tambien la habia reforzado por las dudas que la primera vez que se hizo este escudo que se la ocurre ehh? que era muy dificil la primera vez que se hizo este escudo ehh que dije? si ya ya lo peor de todo es que salen del escudo viste? donde se va a hacer un escudo después donde hay un escudo ahi salen miren hay que tener cuidado con el cubo ese porque el tex se te deja acá hay un montón de material no sé si son de mis trampas acá hay un montón de material no sé si hay mis trampas o los zombies que van muriendo le podemos esperar más lejos si quieren para no yo creo que las armas finitas no sirven para nada en estos modos los aloos la scar y todo eso no sirven para nada porque viste que son rápidos estos y ya atacan de mucho tienen que ciego ciego y son lanzacovete pero igual estos están controlados y son chiquititos son débiles venimos atrás venimos atrás vamos a operar acá si no están todos tus lanzacovete ya avanzan murió alguien murió alguien Ese estandarte te recupera por si te morís no tenés más revivida. Ese estandarte te recupera la salud, dice que uno a veces no tiene más para revivir, bueno ese te recupera. Osea puedes reparecer acá donde estamos peleando. 26 segundos. Apuntar todo el material. Bien, y ahora a la E. Ahí está, eso está difícil, vámonos, cagando leches. Por abajo, por abajo. Alberto. Para arriba, para arriba queda. Ah, pero al fin que es para abajo o para arriba Alberto. No, para arriba queda, es arriba, lo más alto que es. ¿Estás? Pero acá por este lado. Me dices por abajo y yo por debajo. Me dices por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vienen cuatro defensores! ¡Ah! ¡Cuatro defensores! Pero tengo lugar para siete. ¿Para siete? Sí. O sea que esto va a ser una masacre. Acá tengo tres acá abajo y dos allá arriba. Elimina 790 restantes. Me doy el lujo de comerme una planta. ¡Hajajajaj! ¡Esta es una planta! ¡Yo no te lo voy a hacer así! ¡Ay no te lo voy a hacer así! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡En serio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La hemos pasado, tío! ¿Viste, tío? No fue tan difícil después de todo. ¡Suscríbete! Sí, por gracia de los túneles. ¡Suscríbete! ¡Un mil de mate! ¡Un mil de mate! ¡Un mil de mate! ¡Un mil de mate! Y por la trampa y por las trampas las trampas fueron las que vamos a matar y ahora le hacemos uno nuevo Alberto ah bueno creo que esta en el cd de fifa creo que esta ahi si acá esta bien muchas gracias por ayudarnos 100 pavillos ahi a los 5 ya masada mas ah 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 ah